Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Sistemas de Información II de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión del 12 de marzo del 2022. Bienvenidos a la sesión de Estadística para Ciencias de Información II. Bien, vamos a ver el programa del curso para que nos hagamos un mapa mental de las actividades presentes y las que vienen. Entonces, ingresemos al programa del curso rápidamente para revisar un poco las actividades. Bien, hoy es 12 de marzo. Bien, hoy continuamos con las distribuciones de frecuencias. Vamos a manejar, seguimos con el tema de las distribuciones de frecuencias. Y lo que hoy vamos a hacer es que vamos a construir distribuciones de frecuencias a partir de base de datos. De hoy en 8, vamos a revisar la práctica 3, que está muy basado en lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el siguiente, de hoy 15, es el examen parcial 2. Y ya solamente nos quedaría el último tema, los últimos temas de inferencia estadística. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver la construcción de distribuciones de frecuencias a partir de base de datos. Bien, entonces, regresemos por favor a la plataforma. La clase se está grabando. Acá. Estamos en cálculo de medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Bien, para la clase de hoy. Tengo algo en la garganta, no sé qué es lo que tengo. Para la clase de hoy, vamos a abrir, vamos a abrir este archivo que dice práctica 3. Por favor, abramos este archivo de la práctica 3. Es un archivo de Excel. Y van a ver que muchas veces la información, digamos que nos... La información que tenemos viene en forma de base de datos. Por ejemplo, a veces nos van a dar la información, no como un cuadro o con una tabla. Sino que viene en forma de una base de datos. Ya vamos a mostrarles lo que es una base de datos. Ok, ahí está la base de datos. Vea. Entonces, a veces uno solicita la información. Por ejemplo, en forma... Por ejemplo, le solicita la información de las edades. Y en vez de eso, pues, lo que nos dan es una base de datos. Nos dan eso. O sea, nos dan un listado. Tal vez con nombre, incluso con dirección, etcétera. Pero digamos que ese es el listado. El listado que nos dan. Claro, entonces uno dice, bueno, aquí... Aquí no es mucho lo que se puede hacer. Esto hay que convertirlo en una... En una distribución de frecuencias. De alguna forma. Vea, que me dan un listado en forma de una base de datos. Por ejemplo, esta primera persona. Vamos a hacer esto un poquito más grande. La primera persona es una mujer de 29 años. De 20.5 a 39.5 años. El segundo es un hombre de 30 a 49 años. Y la siguiente es una mujer. Y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes que... Aquí en esta base de datos puede venir más información. Por ejemplo, puede venir la dirección de la persona. La dirección del paciente. Puede venir, por ejemplo, la provincia de residencia, ¿verdad? Puede venir el cantón de residencia. Puede venir mucha información. Pero la información básica que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es el sexo y la edad. Eso es, digamos, que escoge las dos variables más importantes para hacer un cuadro, para hacer un conteo, para hacer una distribución de frecuencias. Bien. Entonces, cuando tengo una base de datos, cuando tengo una base de datos como esta, usted selecciona la variable o las variables más importantes que usted quiere contabilizar. Entonces, por ejemplo, dice, a mí solamente me interesa la edad, por ejemplo. No solamente me interesa la edad, entonces solamente copio la variable de la edad. Solamente copio la variable de la edad. La pongo aparte y hago lo siguiente. Voy a generar un conteo. Aquí en la columna, aquí a la par, aquí a la par, voy a poner así. Voy a poner una variable, por decirlo así, que vamos a llamarla conteo. Y a la variable de conteo, todo le voy a poner uno. Todo le voy a poner uno. Entonces, a la variable de conteo, póngale todo uno. Y lo copia hasta el final. Entonces, vea usted que lo que va a hacer usted es un conteo sobre esas variables. Usted necesita la variable de conteo. Entonces, ahora ya estoy listo ya para hacer, digamos, un resumen, para hacer una distribución de frecuencias. Por ejemplo, me dicen a mí, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Bueno, yo quería hacer una distribución de frecuencias de la edad o del sexo. Bueno, primero el de la edad y después el del sexo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el Excel hay una herramienta que me ayuda a hacer esos conteos, que se llama, vayan donde dice insertar, y esa se llama tabla dinámica. Vea usted que las tablas dinámicas a mí me ayudan a realizar conteos sobre las, sobre las columnas. Digo aquí, tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Y vea que aquí, pues, aparece un menú. Un menú, este. Dice acá, tabla o rango. Dice, nueva hoja de cálculo. Generalmente, pues, esto uno lo deja, lo deja así en blanco. O sea, lo deja tal cual. Aceptar. Y vean ustedes que en una hoja nueva me aparece un menú, que es una hoja electrónica, que es una, perdón, es una tabla dinámica para construir, digamos, el tabulado. Entonces, vean, vean qué fácil. Aquí tengo aquí, ¿verdad? La tabla dinámica. Y aquí tengo esas tres variables. La edad. El conteo y el sexo. Tengo la edad, tengo el conteo y tengo el sexo. Entonces, a este menú que está acá, bueno, que ustedes ven aquí, yo voy a ir arrastrando, voy a ir arrastrando variables. Por ejemplo, me dice, bueno, ¿qué le interesa a usted? ¿La edad, el sexo o las dos? Bueno, las dos, pero hagamos primero el de la edad. Bueno, entonces usted agarra donde dice edad y lo pone en filas. Entonces, vean ustedes que se construyen todas las opciones que edad empiezan a ser construidas de 19.5 a 29.5, de 29.5 a 39.5, de 39.5 a 49.5, y así sucesivamente, y aquí hay un total general. Pero me dicen, bueno, profe, está muy bonito eso, pero me falta, me falta el conteo, me falta que me indique cuántas valores hay en cada una de esas filas. Entonces, la variable de conteo, ¿se acuerdan? La variable de conteo, la que decía puros unos, vean. Yo la marco acá. Y la pongo donde dice valores. Ah, pero aquí pasó algo. Aparece una. Dar campo. Dar campo. Usted la escoge, ¿sí? Y la mueve donde dice suma de valores, aquí. Y vea que ya se me hace el conteo que andaba buscando. Aquí hay 4, aquí hay 67, aquí hay 47, aquí hay 36, aquí hay 13, 4, para una suma de 171. ¿Ven qué fácil la herramienta, digamos, de tabla dinámica cuando tengo una base de datos? Muchas veces la información me la van a dar en base de datos, en forma de el dato individual y no un resumen como este. Entonces, aquí es donde yo requiero el uso de las tablas dinámicas. Bueno, a partir de esto ya ustedes pueden hacer, bueno, vamos a hacer cualquier cosa. Podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer un gráfico. Bueno, aquí el problema, aquí el problema es que, vamos a ver, el problema aquí es que esta tabla dinámica, digamos, yo no la puedo modificar, vean que voy a modificarla, pero no me permite modificarla. Ya es una cosa así como empaquetado en una, una, en una tabla dinámica y no puedo modificar. Por ejemplo, esto, esta columna quisiera cambiarle el nombre, no la puedo cambiar, dice, a ver si puedo cambiarla. Yo creo que eso sí lo puedo cambiar. Bueno, frecuencia, voy a ponerle frecuencia, frecuencia. Bueno, aquí sí le pude cambiar el nombre. Total general, vamos a ponerle total. Podemos hacer algunas cositas, a ver. Aquí etiquetas de fila, vamos a ver si puedo cambiar el nombre de etiquetas de fila. Y en vez de etiquetas de fila le voy a poner edad. Así, puede modificar algunas cosas. Bien, vamos agregando columnas. Insertar una columna, a ver, creo que. Ah, ve. Esto no lo puedo hacer, vean. Se fijaron que no puedo insertar una. Yo quería insertar una columna aquí. O mover, mover esto. A la columna C. Y vean que no lo puedo hacer. Tengo un pequeño problema con la tabla dinámica. Vean ustedes que la tabla dinámica. Como es una tabla dinámica, ya viene empaquetada. Vean, ya viene empaquetada con su propio formato. Y no puedo agregar columnas. No es problema, no puedo agregar columnas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente hago lo siguiente. Voy a copiar. Marco el área, ¿verdad? Marco. Marco el área. El trabajo. Copio. Y lo pego aparte. Lo pego. Lo voy a pegar aquí. Pego a la par. Y lo voy a pegar así. De forma especial. Y voy a poner aquí valores. Que solamente peguen los valores. Entonces, vean ustedes que ya se pegaron los valores. Sin el formato de una tabla dinámica. Vean que interesante. Que pegó los valores. Sin necesidad de hacer el formato de la tabla dinámica. La tabla dinámica ya podemos prescindir de ella. Vamos a prescindir de la tabla dinámica. Voy a borrarla. Ya podemos prescindir de la tabla dinámica. ¿Ve? Porque ya tenemos el conteo. Ahora que. Vean ustedes que aquí yo sí puedo insertar columnas. Ahora sí puedo insertar columnas. Voy a insertar tres columnas. Porque voy a calcular. El límite inferior. Voy a poner aquí el límite superior. Y voy a poner aquí punto medio. Entonces. Bueno. Digiten ahí. ¿Verdad? El límite inferior. El límite superior. El punto medio. 19.5. 29.5. 39.5. 49.5. 59.5. Y 69.5. ¿Y el límite superior? Bueno. 29.5. 39.5. 49.5. 59.5. 69.5. Y 79.5. Ahí está. Bien. A ver. ¿Cómo se calcula un punto medio? A ver. ¿Cómo se calcula el punto medio? Prove. ¿Sí? Es que. Bueno. Mi compu. Estaba como. Teniendo unos problemas ahí. Y. Voy un poco atrasada. Ajá. Este. ¿Cómo era que se creaba la tabla dinámica? Digamos. ¿A dónde le quería que seleccionar? Solamente. Aquí. Vaya. Ya hice eso. Ajá. Ya hizo lo de conteo. Ya hizo la columna de conteo. Ajá. Ya. Ya puso una columna. De conteo. Sí. Ok. Entonces va a donde dice insertar. Ajá. Ya estoy ahí en tabla dinámica. Tabla dinámica. Exactamente. Tabla dinámica. Y le da aceptar tal cual. No le haga ningún cambio aquí. ¿Verdad? Y. Este. Ahí hay que seleccionar un A1. ¿Cómo se dice? Cuando le sale la opción. Ah. Que la ponga. La edad. Arrastre. Agarre y arrastre. Donde dice filas. ¿Verdad? Y el conteo. Donde dice. Suma de valores. Sí. En valores. Selecciona un conteo. Como que la arrastre. Arrastre. Donde dice suma de valores. O sumatorio de valores. Ok. Sí le sale esta tabla. Sí. ¿Y le doy actualizar? Sí. Correcto. Hay que tener otra versión. Excel. Parece que. Dice actualizar. Bien. Entonces. Lo que tiene que hacer ahora. Después. Es copiar. Digamos. La. Digo. El resultado. De la tabla dinámica. Porque. No puede modificar nada. Digamos. De la tabla dinámica. Usted no puede modificar nada. Es un problema. Entonces. Usted copia. 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 El resultado de la tabla dinámica. Copia. Y lo pega. Aparte. Lo pone aparte. 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 O sea. Pegado especial. Pegado especial. Y le pone valores. Actores. Entonces. Vea usted. Que lo que va a hacer. Es que va a pegar la hoja electrónica. Sin formato. Sin formato de hoja electrónica. Esto es lo que queremos. Pues. Después de eso. Simplemente. Agrega dos columnas. En medio. Para poner el límite inferior. Y el límite superior. Eso sí lo hay que digitarlo a mano. Ahora. Les preguntaba acerca del punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? ¿Cómo era? Se tomaba el inferior. Pero se dividía entre dos cosas. Correcto. Ahora un paréntesis. Bueno. Primero agrego más. ¿Verdad? Para hacer operaciones sobre las columnas. Agrega un paréntesis. Y le digo así. Límite inferior. ¿Verdad? Y le tomo. El límite superior. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Y ahora sí. Lo divido entre dos. Aquí está. Listo. Lo copio hasta el final. Muy bien. Y ya aquí. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Para hacer gráficos. Promedios. Ya estoy listo para todo. Vamos a hacer un gráfico sencillo. Vamos a hacer un gráfico sencillo. Vamos a hacer. Un gráfico por ejemplo de polígonos. Creo que ustedes. Así. ¿Verdad? Sí. Marca. Marca solamente los que va a graficar. ¿Verdad? El total no lo marque. Porque el total no se grafica. Marque solamente los que va a graficar. Y le da aquí insertar. Insertar. Y se va donde dice gráficos recomendados. Y ahí en gráficos recomendados. Vea que el primero sale. Así un gráfico como este. Está muy bien. Ven. Este es un gráfico. Ya habíamos hablado de este tipo de gráficos. Como es un gráfico continuo. Como la variable es continua. Vamos a poner una continuidad. Les comentaba de que esto se hace así. Hablando formatos, serie de datos. ¿Cómo era? Disminuyendo el rango, el ancho. Sí. Que al disminuir el ancho, el rango. Vea que las barras se van haciendo más gordas. Démosle uno ahí. Para que se vea. Bien. Este es un gráfico. ¿Ves? Aquí abajo. Aquí abajo para poner las etiquetas. Aquí abajo. Vea. Agarro este metasector. Del gráfico. Y con el botón izquierdo. Le voy a seleccionar datos. Y hago así. Selecciono el punto medio. Selecciono el punto medio. Ahí está el punto medio. Aceptar. Algo salió mal. A ver. Estoy aquí. ¿Verdad? Botón derecho. Botón derecho. Aquí. Agarro aquí abajo. ¿Verdad? Este metasector. Y le digo. Seleccionar datos. Vean ustedes. Y donde dice acá. Editar. Dice. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Eso lo voy a cambiar. Y le digo. Que ponga el rótulo. Dice el rango de rótulos. Este rótulo. Punto medio. Sí. Le voy a aceptar. Y vea que allá abajo. Y de nuevo. Va a aceptar. Y vea que allá abajo. Queda ya etiquetado. El. El punto medio. Eso es lo que andaba buscando. Eso es lo que quería hacer. Cuatro. Treinta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Seisinta y cuatro. Seisinta y cuatro. Perfecto. Hay otro tipo de gráfico. Que también se puede hacer. Que es un poquito más sencillo. Que es el gráfico de polígonos. El gráfico de polígonos. Lo que hace es que. Va uniendo los techos. Va uniendo los techos. De cada una. De estas. De estos rectángulos. Véalo. Botón izquierdo. Perdón. El botón derecho. El que casi nunca se toca. Y le pone así. Cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y vea que. Me parece que hay uno de líneas. En algún lado. Este vea. Este. Aceptar. Y mire que. Se me genera. Un gráfico de líneas. Vea que el gráfico de líneas. O polígono. También se llama polígono. Es una especie de radiografía. De la montaña. Se acuerdan. Una radiografía. Vea. Esta montaña. Dice. Llega a su máximo aquí. Y después va bajando. Vea que es una especie de radiografía. El gráfico este de polígono. Una radiografía. Vamos a ver. Botón. Derecho. Del tipo de gráfico. Y pongo. Líneas. Gráfico de líneas. Vean ustedes. Que es una especie de. Radiografía. De lo que estoy. Estoy viendo. De lo que. Este gráfico. Gráfico de barras. Vea que aquí. Llega al máximo. Y después empieza a disminuir. Una excelente radiografía. Este gráfico. Se llama polígonos. Entonces vean ustedes. Que esta es la rutina. Para hacer. Un gráfico. O hacer cálculos. Cuando usted tiene una base de datos. Volvamos. Volvamos a los datos originales. Por favor. Volvamos a los datos originales. Vea. Ahora. Alguien me dice. Todo eso está muy bonito. Profe. Todo eso está muy bien. Pero ahora yo quiero. Tener las edades para hombres. Y tener las edades para mujeres. Wow. Ya me complicó la cosa. Ya usted me está combinando. Dos variables. Están combinando dos variables. Y me dicen. Vea. Necesito. Lo mismo. Que hizo acá. Lo mismo. Pero yo quiero. Gráfico para hombres. Y gráfico para mujeres. Bueno. Ya me complicó la cosa. Entonces. Vea que yo. Esa variable. Hombre. Y mujeres. Yo la tengo aparte. Yo la tengo en una columna. Entonces. Vea cómo se hace eso. Vea cómo se hace. Mucha función. Aquí lo que vamos a hacer es. Manipular una segunda variable. Vamos a hacer esto mismo. Pero. Incorporando. Una variable adicional. Para de nuevo. Tabla dinámica. Esto no va a cambiar. Tabla dinámica. Entonces. La edad. La pongo en las filas. La edad. La pongo en las filas. Y aquí. Vea que dice. Columnas. Ahí donde dice columna. Agrigue el sexo. Agrigue por favor el sexo. Donde dice columna. Y vea que ahí. Ya se me pone. Una especie de. Dos columnas. Una para hombres. Y una para mujeres. Y estoy listo ya. Para meter el. El conteo. ¿Cómo hago para meter el conteo? Aquí. Agarro. Conteo. Y lo pongo donde dice. Suma. O sumatoria de valores. Ahí pongo el conteo. Y vea que ya se me. Se me hace el conteo. Mire. Dos hombres. Dos mujeres. Treinta y siete hombres. Treinta mujeres. Veintiséis hombres. Veintiún mujeres. Vea. Ya se me hace. Una especie de. De matriz. Vea. Donde tengo las edades. Y tengo. Los. Los géneros. O los sexos. Bien. Voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a hacer exactamente el mismo proceso. Vea. Como esto es difícil. Como uno no puede manipular esto. Lo que voy a hacer es que voy a copiar. Voy a copiar la hoja. La tabla dinámica. Y la voy a poner aparte. Verdad. La voy a poner aparte. Le voy a poner así. Pegada especial. Y le voy a poner los valores. Tengo hombres. Porque no puedo manipular. No puedo manipular. Este la. 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 La dinámica. Verdad. Tengo hombres. Tengo mujeres. Verdad. Total. Eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno. Elimino algunas cosas que no necesito. Esta. No lo necesito. Esa etiqueta de filas. Voy a poner heredades. Y en el total general. Voy a poner total. Eh. Lo mismo. Verdad. Necesito límite inferior. Necesito límite superior. Entonces. Y el punto medio. Voy a insertar tres columnas acá. Y lo mismo. Necesito límite inferior. Y necesito límite superior. Y aquí punto medio. Bien. Entonces. Igual. Necesito. Eh. Poner. Voy a digitar los límites inferiores. Y los límites superiores. 9.5. La clase se está grabando. 9.5. 49.5. 59.5. 69.5. Y voy a poner ahora el límite superior. 29.5. 39.5. 49.5. 59.5. 69.5. Y 79.5. Y ahora voy a poner el punto medio. El punto medio es. Sumar. Lo que decía la compañera. Sumar las dos. El límite superior y el límite inferior. Sumarlos. Y dividirlos entre dos. Y lo divido entre dos. Y. Y esto. Ahora lo voy a copiar hasta el final. O que está al final. Lo pego hasta el final. Ahora me pregunto. Me dicen que haga un gráfico. De hombres y mujeres. ¿Cómo hago un gráfico de hombres y mujeres? La misma historia. Vea. Agarre primero. Hombres y mujeres. Vea. Voy a agarrar desde aquí arriba. ¿Por qué agarro desde aquí arriba? Porque aquí hay una etiqueta. Vea. Que dice. Este es de hombres y este es de mujeres. Para que salga la etiqueta. Agarro desde arriba. Agarro desde arriba. No agarro el total. Porque el total no se grafica. Solamente lo que voy a graficar. Junto con las etiquetas. Ahora sí. Voy a insertar. Gráfico recomendado. Si mire. El gráfico de polígonos. Ahora. Viene así. Vea. Miren que interesante. Parece un gráfico de polígonos. Vea. Los polígonos. Vea. Miren que bonito. Vea. Dice. El. Un poquito más pequeño este. Solamente para que lo vean. Vea que el color azul es el de hombres. Más hombres. Mujeres. La fila de hombres. Más alta. Ok. Porque hay más hombres. Mujeres. Vea. Hay 94 hombres y 77 mujeres. Por eso es que. No ve. La fila de. La línea de hombres es más alta. Sí. Dígame. De ahí la verdad es que voy súper súper perdida. No. No he podido. No he podido hacer ni siquiera la primera tabla dinámica. Ah. Ok. Ok. Es que también siento que un poquito rápido. Y de ahí no puedo hacer nada. A ver. ¿Dónde se quedó? En la primera. De ahí en la primera. Primero. 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 Aquí. No. No creo que ni siquiera he podido hacer eso. O sea. En la. En la primera. En la hoja 1. Aquí. Ajá. Ahí. ¿Qué hay que hacer? Seleccionar todo. A ver. Aquí hacen. Donde dice insertar. No tengo que seleccionar nada. No. No tiene que seleccionar nada. El Excel selecciona. Selecciona las columnas. A la dinámica. ¿Verdad? Entonces vea que Excel. Con eso. Él selecciona. Él selecciona todo lo que encuentra. ¿Ve? Ajá. Le va a aceptar. ¿Verdad? Ahí en una hoja nueva sale. En una hoja nueva le va a salir. ¿Correcto? Ajá. Ahora usted le tiene que decir. Bueno yo. En el primer caso. Solamente quería las edades. Y el conteo. Nada más en el primer caso. ¿Verdad? Ajá. Entonces yo pongo donde dice edades. Yo selecciono las edades. Y las pongo en las filas. ¿Verdad? Y las pongo en las filas. ¿Dónde? No. Y. Ahora necesito hacer el conteo. Entonces indico. Agarro el conteo. Y lo pongo donde dice suma de valores. Ahí está. Ahí está. Ya le salió esto. Esto fue lo que. Esto es lo que le salió. Y ahora sí. Pero es que ahorita no me. O sea. Solamente me salía como. Como una línea. Ok. Pero ya. Ya ahora sí me salió. Ok. Ahora. Les comentaba de que esto. Esta tabla dinámica. Este formato. Digamos. Este formato. Esto no lo puedo modificar. No. No puedo insertar. Digamos. Tres columnas aquí en medio. Para poner límite superior. Límite inferior. Y con. Y punto medio. No puedo. Entonces. Lo que hago es que copio. Esta. O sea. El resultado de la tabla dinámica. Lo copio. ¿Verdad? De copiar. Y. Lo pego aparte. Pero lo pego de forma especial. Sí. Eso sí. Lo había visto. Ah. Bueno. Ahora sí. Ya. Sí. Solamente que. Ya voy. Atras ahí. Ok. Ah. ¿Para qué hago esto? Bueno. Esto lo hice por. Que la tabla dinámica. No se puede modificar. Ahora sí. Inserto. Tres columnas en medio. ¿Por qué? Porque necesito insertar. Punto. Límite inferior. Límite superior. Y punto medio. Bueno. Cambio estos nombres. Porque estos nombres. Son todos extraños. Pongo aquí edad. Y esto que está aquí. Pongo frecuencias. Ahí está. Frecuencias. En el total general. Lo dejo así. Con total. Bien. Entonces. Ahora sí. Voy a poner aquí. Límite inferior. Y aquí pongo. Límite superior. Y aquí ahora pongo. Punto medio. Bien. Entonces. Desafortunadamente. Límite inferior. Límite superior. Tengo que digitarlo. ¿Verdad? No hay. No hay de otra. ¿Verdad? Tengo que digitarlo. Diecinueve punto cinco. 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 Tengo que digitarlo. ¿Verdad? El límite superior también. Tengo que digitarlo. Diecinueve punto cinco. Diecinueve punto cinco. Diecinueve punto cinco. Diecinueve punto cinco. Y setenta y nueve punto cinco. ¿Verdad? Y. Ya el punto medio. Ya ustedes saben. ¿No? Que es. Agrego una. Agrego una operación. Más. ¿Verdad? Abro paréntesis. Y. Le hago así. Este. Límite inferior. Más. Límite superior. Cierro paréntesis. Y esto. Lo he dividido entre dos. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Copio. Y estoy listo para hacer el gráfico. ¿Cómo se hace el gráfico? Muy simple. Agrega aquí. Seleccione lo que va a graficar. Vea que aquí no. Aquí no selecciono la. La etiqueta frecuencias. Porque aquí solamente hay. Una serie de valores. Cuando hay una serie de valores. Usted no necesita una etiqueta. Yo selecciono. Aquí el. El encabezado. Por decirlo así. Cuando tengo. Dos. O más. Series de valores. No. Aquí solo tengo una. Entonces. Marca el área. Y le da insertar. Y vamos a graficar. Vamos a ver. Qué gráficos. Podemos obtener. Yo les había dicho. Que. Que íbamos a hacer. Este de polígonos. Este de polígonos. Primero. Porque es el más sencillo. Y. Y la otra forma. Es porque eso me permite. Ver la radiografía. De los datos. Ve. Voy a poner la etiqueta. Aquí abajo. Porque aquí dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Selecciono. Botón derecho. El que casi no se toca. Y dice. Seleccionar datos. Vayan donde dice. Seleccionar datos. Y donde dice. Editar. Selecciona. El rango. Que quiere. Ingresar. Rango. Está aquí. En el medio. Y le da aceptar. Ya que. Y otra vez. Aceptar. Y vea. Ahí está. Ahí abajo. Pone las. Diferentes valores. Ahora. Vean ustedes. Que este valor. Se incrementa. Hasta. Treinta y cuatro. Punto cinco. Y de. A partir de. Treinta y cuatro. Punto cinco. Ahí van. Disminuyendo los valores. Hasta. Treinta y cuatro. Punto cinco. Ahí. Bien. El segundo ejemplo. Era bastante similar. Bueno. El segundo ejemplo. Yo me imagino que. Algunos ya lo completaron. En el segundo ejemplo. Lo que yo tenía que hacer. Era exactamente lo mismo. Insertar una tabla dinámica. Pero aquí en la tabla dinámica. Cuando la inserto. Sí. Vale. Vaya un momento. Al gráfico anterior. A ver si lo hice bien. Este. Sí. Ya. No vi cómo había quedado. Pero sí. Ya está. Ok. Bien. Entonces. Estábamos con la tabla dinámica. ¿Verdad? Entonces. En la tabla dinámica. Cuando. Me dicen. Muy bonito. Su gráfico. Pero yo quiero. Uno para hombres. Y uno para mujeres. O sea. Me están metiendo una segunda variable. Me están metiendo una segunda variable. Entonces. Hago exactamente lo mismo. Así. Edad. ¿Verdad? En las filas. El conteo. En los valores. ¿Verdad? Está. Pero además de eso. Además de eso. Donde dice sexo. Esto lo voy a meter en las columnas. Aquí está. Sexo está metido en las columnas. Hago exactamente el mismo proceso. Eso. Profe. Entonces. Hay que hacer otra tabla dinámica. Para hacerlo. Separado. Hombres y mujeres. Sí. Correcto. Es otra tabla dinámica. Sí. Otra tabla dinámica completamente nueva. Sí. Entonces. Vea que aquí. Hago exactamente el mismo proceso. Yo les recomiendo que no. Que no trabajen directamente en las tablas dinámicas. Bueno. Primero porque no lo. No se puede escoger. ¿Verdad? Y lo otro es que. Por lo general. Uno quiere agregarle cosas a las tablas dinámicas. Péguelo aparte. Valores. Profe. Onde tengo que arrastrar lo de la edad y el sexo. ¿La edad va en dónde? En las columnas. En las columnas. ¿Y el sexo? No. En filas. En filas la edad. Y en las columnas el sexo. Pero aquí. ¿Verdad? Y la suma. El conteo. Es en el conteo. Y le salió ya la tabla dinámica. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Profe. Ya. Lo estoy haciendo. Ok. Entonces. Hace el mismo proceso. ¿Qué proceso? Bueno. De copiarlo en una. Copiar la tabla dinámica. Y pegarlo. Digamos. De forma limpia. De forma sin. Con pegada especial. Sin. Sin el formato de tabla dinámica. Bueno. Ya puedo borrar esto. Ya la puedo. Por ejemplo. Voy a quitar aquí. Suma de conteo. Quito. Quito estas etiquetas. Innecesarias. Por decirlo así. Muchas gracias. Ya no las necesito. Bonito. Y les cambio el nombre. La tabla dinámica. Les pongo unos nombres. Todos extraños. Está bien. Está bien. La etiqueta de fila. Vamos a poner aquí. Edades. Entonces. Vean ustedes. Que ya tengo. Por decirlo así. Una. Una tabla dinámica. Limpia. Entonces. Yo tengo ahora sí. Que agregar. Dos columnas. O tres columnas. La de. La de filas. Perdón. La de. Límite inferior. Límite superior. Y punto medio. Uno. Dos. Tres. Tres columnas. Lo voy a poner aquí. Pequeña. Sí. Límite inferior. Límite superior. Punto medio. Pongo los valores. 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 59.5 igual podemos copiar lo que ya habíamos hecho si estoy haciéndolo así como largo y 79.5 yo lo estoy haciendo así largo está bien si puede copiarlo punto medio inferior más el superior entre 2 paréntesis entre 2 si, si, yo creo que es mejor copiarlo bien, ahora lo que les decía lo que les decía era esto lo que les decía era que cuando uno va a graficar dos columnas o dos series de valores o más series de valores selecciona aquí primero los dos series de valores y vea que usted aquí cuando usted copia las dos series de valores usted también escoge usted también escoge los rótulos para que uno escoge los rótulos bueno, para que vengan etiquetados porque en este momento cuando se nos haga el gráfico va a venir una con un color y otra con otro color y yo necesito saber cuál es cuál básicamente, digamos entonces vea vamos a hacerlo ahí donde dice insertar gráficos recomendados ven, ahí tienen polígonos entonces vea usted que el de hombres me sale en digamos en azul y el de mujeres me sale en color anaranjado ahora les contaba lo último que conté recuerdo que les decía que el de hombres está más alto el de hombres está un poco más alto que el de mujeres porque hay más hombres que mujeres entonces vean ustedes que el gráfico corresponde a los datos corresponde a los datos si los hombres están más altos que el de mujeres es porque hay más hombres que mujeres están más bajas porque hay menos mujeres vea 67 94 bien voy a poner acá aquí en el en el eje X voy a poner la etiqueta seleccionar datos y donde dice editar voy a poner el punto medio ahí está bueno más o menos después ustedes pueden cambiar el título del gráfico etcétera simplemente quitarlo bueno entonces como ustedes pueden ver esta es la forma de cómo manejar este dos variables dos variables cuando tengo digamos una hoja electrónica que generalmente es una base de datos las bases de datos a mí me las van a dar con mayor frecuencia o sea muchas veces me van a dar en vez de un de un gráfico ya procesado lo que me van a dar es una es una base de datos entonces tengo que hacer este proceso para generar las distribuciones de frecuencia para ya poder digamos graficar o calcular promedios de piezas estándares percentiles etcétera ve ve que esta de esta tabla dinámica ya puedo generar percentiles promedios de piezas estándares gráficos lo que sea entonces vean ustedes la utilidad y lo útil que son las tablas dinámicas muy bien esta es la clase de hoy este es el ejercicio de hoy por lo que quería mostrarles hoy cómo utilizar las tablas dinámicas a partir de la base de datos no sé alguien tiene alguna consulta digamos de esta parte digamos del lo bueno es que vamos grabando si se generaron un montón de gráficos este es el más importante bueno son todos parecidos sí eso le iba a decir porque tenía varios parecidos tenía varios parecidos pero a lo mejor voy a dejar solamente los más bonitos está bonito este a ver este me gusta más voy a dejar voy a dejar pero voy a eliminar ok y este está bien ok usted después lo acomoda así muy bien muy bien jóvenes entonces les voy a subir este video practiquen practiquen esto practiquen esto a las tablas dinámicas que es es muy útil y es lo que viene en el parcial bueno la práctica que vamos a hacer de hoy en ocho y también en el parcial en el parcial les voy a dar una base de datos digamos una base de datos de pacientes y es una base de datos enorme y ustedes van a tener que escoger yo les voy a decir háganme un gráfico de A de B y de C y tiene usted una una base de datos esta base de datos es pequeña hay una base de datos enorme digamos los pacientes de Levi le dan una base de datos de de cinco mil registros por ejemplo pero el proceso es el mismo por eso es que es muy útil trabajar con tablas dinámicas muy bien jóvenes alguna pregunta alguna consulta la práctica entonces empieza el otro sábado hasta el otro sábado así no se preocupe hoy no el otro sábado esto lo practican ustedes entre ustedes porque de hoy en ocho ya hacemos una práctica ya hacemos una práctica práctica pero es básicamente el manejo de tablas dinámicas desde ahí les pido otras cosas de ahí un gráfico por ejemplo o una o un polígono como este o les pido por ejemplo que me calculen un promedio o algo así muy bien no sé alguna pregunta alguna duda o voy a subirles el video y nos vemos de hoy en ocho expliquen esto ahí tienen el video bien explicado de hoy en ocho hacemos la práctica y nos preparamos para el examen está bien gracias bueno voy a subirles el video para que lo tengan y nos vemos entonces de hoy en ocho bueno gracias chao bye chau